¿Qué tal y bienvenidos durante la jornada del Sábado? Hubo 12 nuevos casos de coronavirus en la comuna de Cauquenes. Con esto, la comuna llega a 155 casos totales, mientras que a nivel provincial se alcanza los 187 casos. Con los 12 nuevos casos informados en Cauquenes, a nivel provincial este sábado se llegó a 187 casos totales, siendo la comuna de Cauquenes la que acumula más contagiados desde el inicio de emergencia sanitaria con 155 casos. Luego viene Peyugue con 21 casos y Chanco con 11. Hasta el sábado, el Hospital Base de Cauquenes informó que se han realizado un total de 1.149 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en toda la red de salud pública de la provincia de Cauquenes. Según nuestra proyección, al menos un 60,4% del total de casos en la provincia está activos. Revisamos el balance regional del 13 de junio en voz del director del servicio de salud del Maule, doctor Luis Jaime. Muy buenos días. Antes de dar el recuento diario, quiero hacer un llamado como pediatra, como médico, como padre, a nuestras familias en el sentido de que dejar a nuestros hijos dentro de la casa. Hemos tenido lluvia dos días atrás, hoy tenemos y mañana tendremos un día muy probablemente despejado. Nuestros niños querrán salir desde su lugar en el cual están confinados dentro de las casas. Sin embargo, no solamente por la pandemia coronavirus, sino que ahora las enfermedades respiratorias del invierno que se nos van a empezar a sumar, debemos evitar la salida de nuestros niños hacia el patio. Evitemos la exposición al riesgo de la humedad y adquirir otras enfermedades que nos van a sumar finalmente o nos van a confundir con síntomas de coronavirus. Disminuyamos el riesgo, mantengámonos en casa. Es un llamado, es una exigencia a nuestras madres, la responsabilidad debe estar siempre presente. Voy a pasar a dar cuenta ahora del balance regional referido a las veintiuna horas del día de ayer. Ceremi de salud confirma hasta el día de ayer para nuestra región del Maule, dos mil ochocientas cuarenta y cuatro casos de coronavirus. Tras los resultados entregados por la Ceremi, insisto, dos mil ochocientos cuarenta y cuatro coronavirus, teniendo en el día de ayer ciento cincuenta y tres nuevos casos para el informe de las veintiuna horas del once de junio. La distribución por sexo, cincuenta y cinco por ciento del total de casos sexo masculino y cuarenta y cinco por ciento femenino, mil doscientas ochenta y nueve mujeres. Además, en el Maule se han recuperado, cumpliendo las condiciones de acuerdo a nuestros protocolos, setecientos noventa y tres pacientes con COVID diecinueve y al día de ayer contabilizamos veinte fallecidos. El último fallecido es una mujer de setenta y siete años de la comuna de Yerbas Buenas. Curicó continúa liderando el ranking regional de comunas con más casos de coronavirus. Cauquenes permanece en el tercer lugar. En el ranking regional de casos acumulados, la comuna de Curicó sigue liderando este ranking regional entre las treinta comunas del Maule, con setecientos un casos acumulados, lo que equivale al veinticuatro coma seis por ciento regional. En el segundo puesto estatal, con quinientos treinta y cinco casos equivalentes al dieciocho coma ocho por ciento. Tercero está Cauquenes, con ciento cincuenta y cinco casos que representan el cinco coma cuarenta y cinco por ciento del total regional. Parral está en la cuarta ubicación con ciento treinta y dos casos equivalentes al cuatro coma seis por ciento regional. Y Linares está en el quinto lugar con ciento treinta casos que equivalen al cuatro coma cincuenta y siete por ciento. La comuna de Peyúgue se encuentra en el lugar veintiséis con doce casos que equivalen al cero coma cuatro por ciento. Mientras que la comuna de Chanco está en el lugar veintisiete con once casos que equivalen al cero coma treinta y ocho por ciento. A nivel nacional hubo seis mil quinientos nueve contagiados en el informe del sábado trece de junio, quinientos cuarenta de ellos asintomáticos, con lo que la cifra total nacional se eleva a ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco casos confirmados. Los casos activos se estiman en veintiséis mil novecientos cincuenta y ocho y según lo informado por el Ministerio de Salud hay trescientos setenta y siete pacientes en estado crítico y trescientos cinco de ellos conectados a ventilador mecánico en establecimientos de salud del país. Por otra parte, este sábado la cifra de fallecidos alcanzaba los tres mil ciento un casos. La noche del viernes hubo cinco detenidos por quebrantar el toque de queda en Cauquenes. El informe de seguridad regional lo entrega el jefe de la defensa en el Maule. Detenido el día de ayer en toque de queda cincuenta y cuatro personas. En Talca diecisiete, Curicó catorce, Linares quince, Cauquenes cinco y Constitución tres. Pasado a control de detención una persona. Acumulado de detenidos en la región cinco mil noventa y nueve personas. Controles realizados el día de ayer trescientos veintiséis. Acumulado de controles a la fecha quince mil ciento treinta y ocho. En cuanto a puntos preventivos sanitarios, en el peaje de Quinta, vehículos tres mil doscientos cincuenta y seis y ocho mil setenta y ocho personas. En el Peral doscientos veintitrés y trescientos veintiocho personas. En Talquita, dos mil cuatrocientos treinta y siete y siete mil seiscientos veinticuatro personas. En la posada, mil ciento veintiocho vehículos y mil ochocientos noventa y seis personas. En Peyugue, cuarenta y cuatro vehículos y noventa y un personas. Total de vehículos controlados el día de ayer fueron siete mil ochenta y ocho y el acumulado a la fecha son seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis. Vehículos devueltos el día de ayer catorce y el acumulado de vehículos devueltos son tres mil novecientos cuarenta y seis. Personas controladas el día de ayer dieciocho mil setenta y seis y acumulado a la fecha ochocientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho personas. Este sábado Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud. En su reemplazo llega el doctor Enrique París. Este cambio de gabinete llega justo cuando hay una nueva polémica respecto a las cifras de fallecidos. Nos encontramos hoy día aquí en el Palacio de la Moneda para darle la bienvenida una vez más porque la primera bienvenida se la dio el presidente Sebastián Piñera al doctor Enrique París, nuestro nuevo ministro de salud. No puedo partir, eh, esta parte de la vocería sin decir el tremendo agradecimiento que tenemos como gobierno del presidente Sebastián Piñera al ex ministro Jaime Mañalich, quien desde el primer día cuando llegó la amenaza del coronavirus a nuestro país y antes para todos los desafíos sanitarios que hemos tenido que enfrentar, puso todo su empeño, todo su corazón, todo su compromiso sin descanso para enfrentar de la menor, de la mejor manera posible este desafío tremendo, gigantesco que es la pandemia del coronavirus y que ha azotado tan fuertemente a todo el mundo y no solamente a nuestro país. Ahora agradezco al presidente de la república Sebastián Piñera por haberme elegido para enfrentar este desafío que siendo sincero por supuesto que me causa preocupación y me causa y me lleva a pensar en que es una responsabilidad gigantesca, enorme, en la cual todos tenemos que colaborar. Quiero hacer un reconocimiento al sistema de salud público y privado. Cuando leo en la prensa que los habitantes de Temuco, por ejemplo, declaran que han recuperado la confianza en el sistema público de salud debido a la respuesta de excelencia que el sistema ha tenido, eso me llena de orgullo y me llena de esperanza y me abre una luz que ilumina el futuro que tengamos como país ante esta pandemia. Reiteramos que este sábado 13 de junio en Cauquenes hubo 12 nuevos contagiados, con lo que se llega a 187 a nivel provincial. Con los nuevos casos cauqueninos, la cifra a nivel comunal sobrepasa los 150 contagiados y a nivel provincial se totalizan 187 casos confirmados. De esta manera, Cauquenes es la que acumula más contagiados desde el inicio de esta emergencia con 155 casos, luego viene Peyúgue con 21 casos y Chancó con 11 casos. Además, le señalamos que según nuestra propia proyección no oficial, al menos habría un 60,4 por ciento de casos activos en la provincia de Cauquenes del total de casos que se registran en nuestra zona hasta esta jornada. De esta manera terminamos este informativo especial del día de hoy. Les recuerdo que se pueden seguir informando todos los días en www.cauquenesnet.cl